Señora, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es que es eso? ¿Usted se llama Kevin Conner de Jesús? No, Kevin Conner es mi hijo, que lo dejé fuera con el perro porque muerde. ¿El perro? No, mi hijo. El perro se porta bien, lo tengo enseñado. ¿A su hijo? No, al perro. Es como una persona, pero le falta cabeza. ¿Al perro? No, a mi hijo, ya, ya. No a cierta zona. Bueno, señora, seguimos. El... A ver. ¿El nombre? El mío, el de la pensión. El suyo. Chona. Chona. ¿Y el de la pensión? Chona. ¿Se llaman igual, entonces? Sí, mira tú la casualidad. Vamos a ver. Le voy a hacer unas preguntitas sobre la pensión. Pregunta a ver si sé contestarte. ¿Tiene usted seguro contra incendio? No, pero tengo una manguera. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y el piso donde está la pensión es suyo? Sí, lo heredé. ¿Lo heredó? No, heredé. ¿Lo heredó? Heredé. Vamos, que se lo dejaron en herencia. Sí, eso, me lo dejaron en herencia. ¿En herencia? No, en herencia. ¿En herencia? En herencia. En herencia. Vamos, señora, que ahora es suyo. Sí, ahora es mío. No sé si te dije que lo heredé. Ya me lo dijo. Vamos a ver. ¿Y de quién lo heredé? ¿De quién de lo heredé? Ah, la entiendo perfectamente. O sea, que el piso que usted ha heredado es donde ahora tiene la pensión. Sí, lo heredé. Pues ahora mismo tengo que decirle que las cosas no están en regla. No, a mí me tiene que venir día 28. Las cosas se tranquilizan. No, señora, vamos a ver. A ver, lo que quiero decirle es que para que su pensión sea legal, usted tenía que haber pagado unas tazas. Yo pago las tazas, escucha, los manteles. Yo pagué todo y ya. Le hablo de los impuestos, señora. Los impuestos. Tenía que usted haber solicitado los impresos B501, C502 y D204. ¡Hundido!